Hola a todos y bien a todos que ya me conocen si no me conocen hola soy Sasha y estoy de vuelta con un nuevo vídeo para vosotros hoy si habéis visto el último vídeo que he subido y si no lo habéis visto por favor pasad por un enlace si os interesa por supuesto podéis verlo donde he contado sobre las cinco cosas de rusia que yo odio entonces en este vídeo he prometido grabar la segunda parte sobre las cinco bueno sobre las cosas de rusia que yo amo entonces hoy voy a hablar sobre este tema en concreto porque por muchas cosas de rusia que sí están bastante mal hay un montón un montón un montón un montón de cosas que sí me encantan y que a muchos compatriotas míos les encantan y a vosotros también supongo que os van a encantar entonces yo quisiera compartirlas y saber su opinión en los comentarios después vamos a comenzar ya la primera cosa es que la gente en rusia normalmente es muy sincera sabes por supuesto yo supongo que significa la cara rusa o la cara ucraniana esto es que la gente no lleva una expresión muy expresión o impresión muy contenta en la cara siempre andan sin sonrisa tienen la cara muy seria como yo amargada si me veis por la calle parece que yo estoy lista para matar a alguien o que yo soy una asesina en serie o ha sucedido algo muy grave conmigo y de verdad la gente por ejemplo de españa siempre me pregunta si me ha pasado algo y por qué yo estoy tan triste aunque no lo estoy simplemente mi cara normal que en rusia es y andamos pero la buena cosa es que en rusia siempre vais a saber cuando caes mal a alguien o cuando alguien os gusta al revés cuando está es alguien porque nadie nunca a menos que quiera venderos algo esto es otra cosa es otra situación pero en los casos normales en la vida cotidiana nadie nunca le va a sonrían y va a ponerle buena cara y va a decirle cosas agradables como aquí en españa el perdiño el cielo etcétera no voy a llamarles guapa no va a decirlo a menos que de verdad de verdad sienta alguna simpatía por vosotros esto es una cosa muy buena a menos en mi opinión porque siempre vais a saber sin ningún lugar a confusión quien de verdad sinceramente os trata bien y quien de verdad os detesta por ejemplo porque yo en españa ahora mismo estoy teniendo muchos problemas a veces con distinguir cuya sonrisa es hipócrita y que detrás de mi espalda me por ejemplo me está insultando y quien de verdad me trata bien y por eso me habla bien esto para mí es todavía un choque cultural en rusia esto no sucede la gente de verdad es muy sincera muy franca la segunda cosa es un poco difícil de explicar pero voy a intentarlo es la comunicación en internet un poco más elaborada y simplificada a través de la los signos de puntuación como paréntesis como como hace puntos a través de estas cosas muy simples que la gente normalmente usa para tan solo escribir cosas normales nosotros podemos expresar nuestras emociones entonces por ejemplo si yo estoy triste por algo y yo pongo paréntesis como así y si yo estoy alegre por algo y yo te pongo paréntesis así entonces muchas veces la gente cuando le escriben un hola en ruso sin paréntesis puede pensar que la gente que la persona está muy seria que le pasa algo o que incluso es antipática hacia ti si no le pones un paréntesis esto es una cosa muy interesante una cosa tan simple puedes expresar tu reacción hacia algo o las chicas muchas veces pueden expresar que están ofendidas por algo su novio cuando están hablando con él así esta cosa me hace muchísima falta cuando estoy hablando con una persona extranjera porque fuera de país de mi país a menos de rusia ucrania donde sí está extendido el idioma ruso pero fuera de estos sitios donde yo puedo hablar en ruso eso no existe y esto de verdad me hace muchísima falta porque a veces yo siento mucha necesidad de usarlo pero no puedo porque no van a entender qué pena la tercera cosa son algunos productos de alimentación que no existen fuera de rusia y que yo también he hecho muchísimo de menos cuando ahora estoy viviendo en españa y no los tengo en su mayoría son muchísimos tipos de pan que aquí en españa al menos no existe son los panes de color negro casi o color marrón no conozco la palabra correcta para esto pero están hechos de otro tipo de hierba o de trigo no que no crece o que no existe que no lo producen porque no no hay demanda pero en rusia que si lo hay mucho y nosotros mi familia mis amigos toda la gente siempre lo comen se hacen muchos sándwiches con este pan se hacen un que va rusos que también se hacen con un pan especial es un pan blanco finito que se llama un plan armenio en el que se puede volver muchas cosas y parece como que va y el pan marrón por ejemplo que he mencionado hace poco no se puede comparar con nada porque tiene un sabor muy especial y yo en españa nunca he visto que si aquí el pan está muy bueno muchas cosas en general de alimentación son muy buenas pero el pan así yo nunca encontrado también existe una cosa más que es el trigo saraceno que en españa no hay y fuera del país de rusia nunca encontrado en perú cuando estuve tampoco nunca lo encontrado es una cosa súper buena para comerla acompañada con carne por ejemplo con setas con champiñones con verdura con cualquier cosa con pollo y no la hay también existe una cosa que parece ravioli pero no son realmente ravioli porque tienen mucha más carne por dentro y se venden congelados también se puede cocinarlos en casa pero es un poco más complicado de que gastar bastante tiempo y si uno trabaja pues no lo tiene no tiene ese tiempo libre a cambio en rusia lo consigues en cualquier supermercado ya está lo hierves 10 minutos y lo sirves con mayonesa y listo también hay un montón de bayas nórdicas que sólo crecen en el norte por eso se llaman bayas nórdicas que no existen en españa o que existen y se vendan muy 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 caro a cambio en rusia los puedo conseguir incluso en mi propio jardín que yo tengo en mi casa de campo es gratis no sólo gastamos dinero en cultivarlos hay también un montón de productos de leche que aquí no existen por ejemplo kefir y tvorak que no sé traducirlos mucho pero puedo explicar kefir parece un yogurt pero más ácido y tvorak es como requesón un queso fresco pero también más ácido preferiblemente son un fuente de calcio las dos cosas y segundo es muy bueno para la digestión y es muy rico por supuesto la cuarta cosa ya que rusia es un país nórdico normalmente casi siempre hay nieve en la navidad y en el año nuevo lo digo ahora casi siempre porque con la calefacción mundial calentamiento no calentamiento de la tierra del planeta y que ahora pasa en todo el mundo también en rusia esto ya está esto también afecta rusia y no hace tanto frío como antes como cuando yo era pequeña pero como mínimo en enero en febrero siempre hay nieve y muchas veces en la navidad del año nuevo también hay nieve esto es común de verdad un cuento de hadas cuando tú llegas a casa si no vives en boscú o en alguna ciudad grande donde normalmente es difícil que haya nieve que sea bonito porque lo estropean con un montón de coches que echan gases con sal y con arena que echan a las calles pero si es un poco más lejos como yo y mis padres estamos cerca del bosque este es muy 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 bonito es precioso y es perfecto pasear y tener así un espíritu navideño para crear el espíritu navideño tomar fotos también para variar un poco no porque siempre estás en verano siempre todo o está verde los árboles están verdes que es también muy bonito o si está todo muy gris y feo cuando es otoño o llueve para variar esto un poco pues cuando nieve cuando tiene que nevar en invierno en el año nuevo en la navidad esto de verdad merece mucho la pena al menos visitar alguna vez rusia en esta temporada fría sí pero muy bonita y la quinta cosa que está muy relacionada con la cuarta es que hay mucha naturaleza preciosa y sin tocar donde el humano todavía no ha alargado sus manos para estropear algo por supuesto que cada vez desaparecen más bosques que la gente siempre estropea más naturaleza hecha un montón de basura y también la deja ahí su basura cuando va de picnic y por cierto por eso normalmente los animales salvajes salen a las ciudades grandes a buscarse la vida buscar alimentación porque los han echado directamente del bosque porque el bosque lo han destruido y ahora no tienen su propia casa tienen que salir de ahí buscarse algo por eso salen los humanos no porque quieran sino porque tan solo no tienen casa lamentablemente pobrecitos a pesar de estos actos de cerros y guarros que sí existen en todo el mundo a pesar de todo eso la naturaleza todavía sigue siendo preciosa en rusia hay un montón de paisajes que posiblemente no podrías ver en ninguna otra parte del mundo porque cada parte del mundo es único en brasil los eeuu en perú en colombia en canadá en áfrica también australia hay sus sitios preciosos tanto como en rusia también hay sus sitios preciosos que no van a aparecer en ninguna otra parte del mundo la naturaleza también es diferente en su belleza de la belleza de la naturaleza europea en plan que no la tocan tanto no la cuidan tanto por lo tanto ella crece como tiene que crecer los bosques existen como tienen que existir no las tocan es decir esta belleza no es artificial creada por un ser humano la mano humana no se nota ahí digamos que es la naturaleza salvaje por eso que hay un montón de chistes de los osos que viven rusia porque los osos viven donde el humano no los ha espantado no los ha encerrado en las cajas como se dice esto jaulas en las jaulas y están ahí libremente pueden pasear y hacer lo que quieran y ya está esto es el final de vídeo muchas gracias por verlo hasta este mismo punto espero que os haya gustado y me puedes dar un like y si no os ha gustado puedes dar un dislike y argumentar su punto de vista muchas gracias por ello aprovecho este vídeo para hacerles una pregunta si os gusta el tipo de vídeos como vlogs os interesaría que os grabe algo sobre el sitio donde yo estoy viviendo sobre mallorca también mostrando un poco las calles la ciudad donde me pueden filmar mi operador privado que especialmente os gustaría ver y escuchar de mí que os cuente y ya son dos preguntas o tres incluso que he hecho pero bueno gracias de antemano por contestarme en los comentarios por favor también compartidme vuestra opinión acerca de las cosas de rusia que yo acabo de compartir si podéis alargar esta lista por favor escribidme lo yo siempre contesto a los comentarios porque es imposible físicamente contestar a todos pero siempre leo todos los comentarios lo podéis confirmar viendo un montón de vídeos que he hecho como reacción a lo que me escriben por cierto el último vídeo sobre las cosas de rusia que yo odio he hecho reacción de dos vídeos antiguos míos pero ya está no voy a hablar mucho más y os mando muchos saludos desde mallorca españa donde yo vivo ahora y muchos besitos y me despido de vosotros en ruso como es costumbre para acá para acá que es chao chao